Uno de cada cuatro euros del gasto sanitario se dedica a medicamentos. Dentro de estos medicamentos destacan los biotecnológicos, que son aquellos que se derivan de organismos vivos como pueden ser virus o bacterias. Estos se dedican además al tratamiento de enfermedades mortales como pueden ser el cáncer, la esclerosis y la diabetes y suponen un cada vez mayor gasto sanitario que afecta a las arcas públicas y a la prestación sanitaria en su conjunto. Bien, estos medicamentos biotecnológicos tienen sus genéricos en los llamados medicamentos biosimilares. En OCU hemos hecho un cálculo sobre el ahorro que supone en seis de estos medicamentos de los 46 que se comercializan en España. Las cifras son muy claras. Hay un ahorro de entre 700 y 9.000 euros por tratamiento. Por tanto, desde OCU pedimos que se implante de forma generalizada el uso de medicamentos biosimilares en las distintas comunidades autónomas. Porque también hemos visto que el grado de utilización es muy dispar. Va del 47% que se utiliza en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a sólo el 5% que se utiliza en el País Vasco. Por tanto, desde OCU pedimos que para reducir el gasto sanitario en medicamentos se aplique de forma generalizada en todas las comunidades autónomas el uso de medicamentos biosimilares. Gracias. 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 Gracias.